bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí en el día de hoy vamos a preparar un rico atol suco los ingredientes que vamos a necesitar son harina de maíz negrito vamos usando una libra de harina de maíz negrito y vamos a necesitar agua vamos a necesitar ayguasto algunas personas no saben que es el ayguasto les cuento que esto es de la semilla de calabaza que preparo el ayguasto es de la semilla de calabaza que se tuesta y la muele y ya tiene el polvito así lo vamos a ocupar para el ator y sal solo esos ingredientes harina de maíz negrito, ayguasto, sal y agua primero que vamos a hacer es hacer la harina le vamos a agregar agua este tolito es muy rico y muy fácil de preparar también se puede comprar el maíz, maíz negrito le llaman un maíz que es así como moradito y color entonces ese se para prepararlo así con el maíz tiene que ponerse en agua de hundillante para que se ponga bien suavecito, blandito y luego se muele, lo licúan y se hace la tolita yo tengo la harina acá que es más práctico ustedes pueden usar en el supermercado harina de maíz negrito entonces ya está listo solo de hacer verlo acá en el agua y a preparar el atorito muy fácil ya termine de deshacer la harina y la voy a colar si ustedes tienen una mantita allí la también la pueden colar en una masa yo lo voy a hacer así en un colador a la hora de cocinarlo si es necesario agregarle más agua le vamos a agregar este tol tiene que quedar un poco un poco espeso ya terminado de colarlo este lo voy a atafar yo con una manta ya terminado de colarlo este lo voy a atafar yo con una manta lo voy a dejar reposar aquí todo casi todo el día hay que dejarlo reposar y uno lo cocina ya por la tarde para que agarre un saborcito bien rico yo se lo voy a tapar ya he dejado reposar la harina ya deshecha durante todo el día la deshice muy tempranito y ahorita ya la voy a poner a cocer la idea es que agarre un saborcito como un toquecito así un poquito ácido hay personas que les gusta bastante ácido el atol entonces lo dejan del día anterior lo dejan en agua para que tome un sabor más ácido a mí como no me gusta tan ácido solo me gusta que tenga un toquecito nada más un toquecito de ácido entonces yo lo que hago bien tempranito en la mañana deshago la harina y la dejo así reposada para allá por la tarde preparar el atolito y ya ha tomado un poquito de sabor un toquecito ácido nada más ahorita lo vamos a poner ya a hervir yo ya lo volví a colar porque como en el colador a veces no queda no queda bien colado entonces yo lo colé por segunda vez ahorita ya lo vamos a poner a cocinar vamos a pasar las tabellitas y si vemos que espesa demasiado le vamos a ir agregando agua y le vamos a agregar un poquito de sal también aquí Y ya vamos a estar sobeviendo con la paleta. Vamos a echar un toquecito de sal. Ahorita le voy a echar así como una media cucharadita y lo vamos a ir probando hasta que nos quede rico. Así lo vamos a estar revolviendo constantemente hasta que empiece a hervir y veamos que el tolito está poniéndose espeso. Y ya vamos a facular si le agregamos más agua o lo dejamos así. Ya está. Ya el atol ya está hirviendo ya. Está hirviendo como por 10 minutos. Entonces ya. Solo lo voy a dejar 5 minutos más. Y vamos a preparar el ayahuasco. Vamos a servir el atolito. El atol ya estuvo y ya le apague el fuego. Vean que rico quedó. Bien espesito. Vamos a probarlo como nos quedó de sal. Yo le agregue otra media cucharadita de sal. Mmm, está rico. Está muy delicioso. Vamos a preparar el ayahuasco y vamos a servir el atolito. Vamos a preparar el ayahuasco y vamos a agregar 3 cucharadas de ayahuasco y vamos a agregar un poquito de agua. Tengo agüita tibia aquí. Pero también se puede deshacer con el mismo pot. Yo lo voy a dejar así con las pastillas. Vamos a echarle más ayahuasco. Miren que rico el olor que es. Siente el ayahuasco. Muy delicioso. este atolito es muy bueno para iniciar este año es mejor que tomándonos un rico ator voy a servir el atolito y le voy a enseñar como se sirve agregamos frijolitos puede ser de los frijolitos que ustedes tengan en casa, frijolitos negros, frijolitos frescos frijoles monos, le llaman unos que cosechan aquí en el salvador, frijoles monos, vean que ricos son le vamos a echar chile y le damos el ayahuasca aquí encima así es como se sirve el atol churro, las que son de otros países no conocen el atol este es muy rico, vean este lo voy a preparar en grande este es rico, chilito así quedó el atolito muy rico, muy delicioso, vamos a acompañar con pancito francés si les gustó esta receta les invito a que se suscriban a este canal, dale dedito arriba y comparte con tus amigos, los espero aquí en el próximo vídeo, gracias 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 gracias